Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche es larga y te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Fuebo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu psiquita y tu química, también con la tomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Tú me miras y yo estoy en otra dimensión Soy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte ni sentir la magia de tu olor Bailando 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 Fuebo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando Con tu cifita y tu química, también con la comida La cerveza y el tequila y tu boca con la mina Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo y una noche loca Con tremenda loca Puerto Rico, Colombia, Perú, Venezuela, Cuba, 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 Cuba Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Yo quiero barachar contigo esta noche Yo quiero barachar contigo, contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Una noche loca Con tremenda nota Yo quiero barachar contigo, bailar 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 cont Lo que tú querías El buraco acelerado El talismán de la gente Tú sabes, viviendo vida Vamos a hacer una pieza Sin mucho ron y cerveza Pero con toda energía Para olvidar las tristezas Dame tu mano y vive la vida Pa' qué pensar en lo malo Hay mucho más de la vida Vamos a hacer una pieza Sin mucho ron y cerveza Pero con toda energía Para olvidar las tristezas Dame tu mano y vive la vida Pa' qué pensar en lo malo Hay mucho más de alegría Pa' qué sé de lo que quieres Y lo que tú necesitas Pa' darle vida a los sueños Y despertar la utopía Pa' darle paso a lo bueno Pa' qué sé de lo que pides Hay que poner el empeño Y la buena suerte Te son para que se te dé Hay que ponerle energía Pa' qué se te dé Y mucho más de alegría Vamos a hacer una pieza Sin mucho ron y cerveza Pero con toda energía Para olvidar las tristezas Dame tu mano y vive la vida Pa' qué pensar en lo malo Hay mucho más de alegría Gracias por ver el video Gracias por ver el video